Señores viceministros, directores generales y directores de este área, gracias por recibirnos. Estamos aquí debido a que no podíamos esperar al cambio de autoridades, dado que tenemos fechas encima, como era del inicio de año escolar, y estamos en un contexto complicado, seriamente complicado, para el tema de la educación en la República Dominicana. Por ese motivo, nuestro presidente electo, Luis Sabina Dere, quiso adelantar este proceso y que procuramos tener una transición según las mejores prácticas. Esta es la República Dominicana, este es el país de todos, esta es la nación de todos, y esta, la educación, es la pasión, o debería ser la pasión y el compromiso de todos. Nosotros hemos conformado un equipo constituido por 11 comisiones de trabajo. Ya esta tarde le estaremos presentando, señor ministro, la lista de las comisiones, sus coordinadores y sus integrantes. Vamos con mucho gusto a recibir los informes sobre cada una de las áreas del ministerio, y entonces, a partir del conocimiento de esos informes, estaremos haciendo las recomendaciones del lugar. Obviamente, y lo quiero decir aquí a toda la prensa, usted es el ministro de Educación, hasta el 16 de agosto le haremos recomendaciones, sugerencias, y mantendremos una buena comunicación, pero en el marco del mayor respeto y el mayor sentido de institucionalidad posible.